El tradicional trapiche alado por bueyes que no puede faltar, la elaboración de la espuma y hasta dulce tampoco. Por 19 años Isidro Hernández dice presente a esa tradición que también tiene 19 años de realizarse. Se trata la Semana Cívica de Rescate de Valores Patros del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Tarea al día digamos dos, porque una es para el público, para la gente y otra va a ser dulce. Cuando uno habla de una tarea, ¿cuánto significa? La tarea significa de 30, 40 tamugas. Esa es la tarea que uno hace. Sí, naturalmente. Bueno, ya hacen jugo, les regalas a la gente también, pruebas y todo. La prueba, las espumas, el dulce, miel y eso a la gente le gusta mucho, uno le regale el dulce ya hecho en tapita, así chiquitica, es la que a la gente le gusta, porque dicen que es para llevar para la casa. La gente hace la fila ahí para llevar el dulce. Todos los días llegan muchas personas a este lugar a disfrutar de estos productos. Ya tomé caldito y tomé lo que llaman atolillo. Está muy bonito todo, sí. ¿Qué le parece esta tradición? Está muy bonito, sí, claro. Tengo que sentirse orgulloso de ser tico y está muy bonito todo. Muy, muy especial, muy especial, muy lindo. ¿Ya probó el juguito? Claro, y jugo de caña y espuma y eso, todo, muy rico, muy rico. ¿Importante que se rescate? Claro que sí, que no se pierda, que no se pierda nunca. Es algo muy tradicional de nosotros los ticos. Pero ahí no se terminan las tradiciones, también está el fogón. Mi mamá y mis abuelos y mis abuelos se criaban de esta manera. El fogón a la leña, como llaman, que le da el sabor a la comida típica, casera, costarricense. La carne de cerdo, carne de tepescuinta en aquel tiempo, carne de venado o de lo que fuera. Se ahumaba, se ponía encima ahí en el ahumadori para que le diera sabor. Y con eso se hacía el guacho. Nosotros hacemos el guacho ahora el domingo al cierre de la actividad para todas las comisiones que hemos trabajado. Pero por lo general esto es como una representación de como eran las cocinas típicas de los tiempos de nuestros abuelos. Aquí se le da la alimentación a todas las representaciones. Como la actividad es de rescate de valores patrios y culturales de la zona, hemos querido recalcar de manera simbólica esto así. Entonces nosotros, yo como encargada aquí de la cocina, le damos la alimentación a todos los grupos que vienen a participar, escuelas, colegios, instituciones independientes, arte, música, artesanos, personal, comisiones. Les damos el refrigerio con todo el amor del mundo, con un trabajo preparado, casi que termina esta actividad y empezamos a planear para el otro año. Pues es un trabajo muy largo y se hace con mucho cariño. ¿Cuántos platillos aquí están sirviendo? Es variado, por lo menos nos van de 300, 250, 300, 400, depende de las cantidades de actividades que haya en el día. Por otra parte está la desplanada donde se presentan diferentes grupos del cantón. Recuerde que esas actividades estarán hasta ese sábado, que se cierra con un desfile de transporte de los años 40.